Bueno mi gente, aquí la guancha, esto está lleno, esto está lleno gente, mira para allá como está la familia aquí, estamos en la guancha, esto está repleto de carros y repleto de gente, la gente compartiendo en familia, guardando distanciamiento social, con los barbecues, está llenísimo, llenísimo la guancha, aquí vamos a dar un paseíto, las kioscos están trabajando hasta las 10 de la noche, entiendo que los 7 días. Sol del Mar Caribe Esto es Ponce, la guancha, señoras y señores, miren como está esto, repleto de gente aquí. Lleno, lleno. Hay 22 kioscos de comida, hay columpios para los niños, hay mucha diversión para los niños. Está repleto, repleto. Mucha gente compartiendo en familia. Ponce, ponce. Bueno, seguimos por aquí, mira aquí tenemos la concha costica, ya la calle, la calle marina está abierta al público, la calle marina abierta al público. Aún nos dirigimos hacia la plaza de las delicias. A atardecer en Ponce, todavía hacen unos rayitos de sol. La calle marina abierta al público. La calle marina abierta. ¡No! Está barato. ¡No! 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 ¿Tabon aquí también. ¡N! ¡No! Edificios afectados con el terremoto. Pero la masacre es muerta, todo destruido. El edificio de la masacre también está destruido. Aquí está Abby desesperada. Vamos a dar un paseo a Abby aquí. Parece que hay tapón en la plaza, no sé qué pasa. Me voy a desviar. Calle Concórdia. Aquí tenemos el parque Dora Clavel. Y vamos a dar una vuelta por las plazas delicia, pero hay muchos tapón, no sé qué está pasando allá. Y vamos a dar una vuelta por las plazas delicia, pero hay muchos tapón, no sé qué está pasando allá. Y vamos a dar una vuelta por la pasacre. A la vuelta por las plazas delicia. Así que ya está llegando a las plazas delicia. Y ya está. Bueno gente, se me cuidan, los dejo.